Bienvenidos a un capítulo más de Testes, racita. Ahora traemos el Cavalier 2023, el último Cavalier. Vamos a ver qué tal se mueve. Es la versión Premier automático. Veamos cuánto cuesta, qué nos ofrece por ese precio y si es una buena opción de compra. Así que vamos a descubrirlo, raza. Pues este ya es de la época de Chinolet. Aquí también pelón, aquí se ven las conexiones de las calaveras. Sin embargo, esta lámina también se siente endeble, pero pues bueno. Parece una tablet china, pa. Pues sí, pero... Con este güey si me pongo, si me van a jatar. Sí, porque vamos a hacer este motorcito 1.5 llorar. Y las llantas también van a chillar. Pásale, señor. Pásale, señor, porque ya una vez que avance ya no voy a parar, ¿eh? ¿Se mueve bien? Pues sí, mira, a ver, vamos a darle un piso. ¡Ay! ¡Ay, cabrón, no, güey! Ya venía sacando las tripas del bóbulo. No, pero yo, güey, no mames. Empecemos por el principio, señores, lo que es la llave, una llave de navaja normal, convencional, de hecho, muy ligera. No pesa absolutamente nada, hasta parece de juguete. Parece de esas que las abres y van a traer chicles adentro. Tenemos aquí el logo de Chevrolet y, pues, nada más estos botoncitos para abrir y cerrar y el de la cajuela y nada más. Empecemos con el diseño exterior, amigos. Pues podrán ver, es una carrocería sedán. Es un sedán compacto. Como bien saben, la Premier es la versión más equipada, entonces podemos encontrar ciertos aspectos que la distinguen de otras versiones. Por ejemplo, el quema piojos, un espejo al color de la carrocería, que los espejos son abatibles. Tenemos igual aquí la direccional del lado izquierdo, bueno, en los costados, en ambos costados. Rines de 16 pulgadas, bitono, muy ligeros, muy discretos, de aluminio, 16 pulgadas, como les menciono, 235 y 55 de cama. Como es la versión Premier, en las llantas traseras también tenemos freno de disco. En el área de la iluminación vemos LED con proyección de lupa, como podrán ver aquí. No tenemos faros de niebla, sin embargo, aquí tenemos unas molduritas que nos ayudan a que no se vea pelón y la parrilla o la fascia más bien. Tenemos aquí también ciertos, un pequeño como que estilo de jugueteo con las líneas, inclusive podrán ver aquí también como este tipo estilo de murciélago. La parrilla doble, con esta subparrilla abajo y la de arriba también muy pequeña, como con un oleaje. El Chevrolet en medio con un biselito también cromado. Aprovechando que estamos aquí en la parte delantera, vamos a ver el motor. Como ya saben, este cabalier es de origen chino. Este ya es de la época de Chinolet, entonces vemos el 1.5 prominente de Cyc Motors, que lo vemos también en el Aveo, por ejemplo, el cual dicen que no se mueve mal para hacer un motorcito 1.5, sin embargo, ahorita lo vamos a ver. Lo que nos ayuda es que es una caja convencional automática. Este es un modelo nuevo, de hecho tenemos 5.000 kilómetros, entonces vemos todas sus mangueritas y todo como es, como DVD. No se ve de mala calidad, o sea, se ven plásticos normales, pero no se ve nada como muy endeble ni nada por el estilo. Entonces, eso es un buen punto para el cabalier. Vamos ahora sí a la parte trasera, vénganse para acá. Y aquí en la cajuela podemos ver también las calaveras, los cuales vienen desde el costado, igual este, con luz diurna, también tenemos aquí, esto es LED, igual aquí abajo tenemos unos pequeños reflejantes, y nada más, tenemos un pequeño stop aquí en el centro, el cual pues se ve algo raro, siento que, que sobresale un poco del estilo y del diseño de la carrocería y del vehículo, pero pues bueno, no está mal. Vamos a aprovechar para abrir la cajuela, ya que estamos aquí atrás. La cajuela abre bien, tenemos aquí también pelón, aquí se ven las conexiones de las calaveras, y ya aquí tenemos el logo de Chevrolet también, pero sin embargo esta lámina también se siente endeble, pero pues bueno, ya es normal, ya es las láminas que nos solemos acostumbrar a encontrar en estos carros del diario. Tenemos alfombra por todos lados, menos en la parte de arriba, en donde seguimos viendo pelón, y solamente se alcanza a ver una sola bocina. Tenemos eso sí, mucho espacio, el espacio es impresionante, tenemos muchísimo espacio, yo diría que se da un cerrón con un Jetta, sin broncas. No va a faltar el pendejo en los comentarios. ¿Por qué siempre lo comparan con el Jetta? Pues güey, porque el Jetta es de los más espaciosos, y es un punto de comparación. Ahora tenemos la llanta de refacción aquí, la cual es de carretilla, es ligera, es chiquita, es nada más para no ir a más allá de 60 kilómetros por hora. Eso no me gusta mucho. Aquí tenemos los conos y el gato. Y mira, aquí tenemos el silicón tal cual, de la soldadura, como si fuera cualquier un trabajo hecho ahí por Pepito, por Don Pepe, dejo, y miren aquí unos clavos, ahí vamos a dejarlos. Entonces, pues sí vemos ciertas cosas que la neta pues no me gustan, sin embargo, recordemos que es un carro pues barato, entre comillas. Ahorita vamos a hablar mejor del precio. Pues ya estamos en los interiores de este Cavalier 2020, que es la versión Premier, el tope de gama, y pues encontramos, la verdad, yo ya había manejado esta generación del Cavalier cuando coticé mi Spark, pues había ahí, donde me lo enjaretaron fue en un evento de esos de pruebas de manejo de Chevrolet, y pues manejé el Spark y manejé el Cavalier en su momento, manejé la versión más austera, transmisión manual, y pues yo lo sentí bastante, bastante cómodo, y pues es lo primero que te recibe cuando te subes, los asientos están bastante suaves, bastante cómodos, algo que es hasta bastante inusual en esta época, sentir pues esa comodidad, siento como que la comodidad de los autos americanos de antaño, como de los años 2000, como que la posición de manejo, como voy sentado, eso como que lo ha sabido mantener, digo, sabemos de que este modelo ya fue producido en China, pero pues la ergonomía, la comodidad, pues se siente todavía como de un auto americano, desde mi punto de vista, obviamente pues los terminados, el diseño ya es contemporáneo, es un modelo 2020, y bueno, podemos encontrar lo que son plásticos de tacto duro en todo el habitáculo, este es un auto del segmento C, que está hecho para trasladarte de un lado a otro, es un auto familiar, no es un auto de lujo, sin embargo, pues se siente con bastante buena calidad en el ensamble, no se sienten plásticos sueltos, se sienten bastante sólidos, tanto en el tablero como en las tapas de las puertas, tenemos también lo que es este volante muy característico de los modelos de Chevrolet de los últimos años, que es muy parecido al que podemos encontrar en el Spark, en el Onix, en la Trax, en toda la gama de Chevrolet, y me gusta porque tiene un diseño bastante deportivo, inclusive hasta siento que es parecido al del Camaro, no sé si, no, el Camaro se ve diferente, ¿verdad? No, sí, bueno, olvídenlo, pero bueno, se siente bastante bien, es que yo una vez vi del Vicesat, que arregló un Camaro de los 90's y le puse un volante de este tipo, pero bueno, discúlpenme, ahí se me cruzaron los cables, pues es un diseño bastante sobrio, tenemos plásticos negros, no tenemos contraste de ningún otro color, salvo algunos insertos en tipo aluminio pulido, como es aquí en las salidas de ventilación, en el lado izquierdo y en el lado derecho, y bueno, unos adornos en cromo en el pomo de la palanca, igual aquí en la consola central, y bueno, en el botón del freno de estacionamiento, que es un freno de estacionamiento mecánico, tenemos lo que es controles de audio al volante, nada más, no tenemos control de crucero, ni ningún otro, pues otro accesorio, tenemos lo que es una unidad de audio con bluetooth, usb y auxiliar, que es una pantalla de, como de unas, este, cinco o siete pulgadas, pero es a color, parece una tablet china, pa, pues sí, pero, pues como tablet china, no, pero están bastante simple, no, tenemos lo que es aire acondicionado, manual, no es automático, y bueno, este vehículo, no tiene, como les comentaba, control del crucero, no tiene sistemas hadas, como viene de moda en los últimos años, lo que sí, pues tiene, es el sistema de, de, start stop automático, que lo podemos activar, desactivar desde, desde la parte central del tablero, al igual que el control de tracción, para que lo cerde, mi amigo el gasero, jajaja, el clúster, pues es un clúster análogo, con un diseño, pues bastante, bastante bonito, bastante atractivo, en la que encontramos, lo que es el tacómetro en la parte izquierda, el velocímetro en la parte derecha, con un este, fondo negro, y unos adornos en color azul, y bueno, si abrimos el switch, encontramos también lo que es una pequeña computadora de viaje, en la parte central del clúster, que es a color, eso me llama la atención, yo pensaba que era monocromática, pero es a color, también tenemos lo que es sistema, de, sistema TPMS, que nos indica lo que es la presión de los neumáticos, y bueno, aquí en la computadora de viaje, también podemos encontrar lo que son distintas, este, pues, nos puede marcar distintas alertas, o información del vehículo, como el consumo, este, los kilómetros recorridos de viaje, entre otras cosas, también pues, en esta versión, que es la más equipada, encontramos lo que es un quemacocos, en la parte central del tablero, es un quemacocos de tres posiciones, y bueno, en cuanto a compartimientos, encontramos lo que son dos portavasos, en la parte central del tablero, del tablero, de la consola central, perdón, que no son ajustables, tienen un solo tamaño por default, aquí en la guantera, encontramos bastante buen espacio, y también podemos encontrar aquí los juegos que me encargué, aquí están estos juegos que pedí en Consolitas.com, me pedí uno de Xbox 360, el Proyecto Town Racing 4, me pedí el GTA V para Xbox One, y el FIFA 22 para el Series S, o Series X, aquí con mis amigos de Consolitas.com, que cuentan con títulos de todas las generaciones, además de venta de consolas, accesorios como controles, entre otras cosas, ahí, dénse una vuelta a la página, y bueno, podemos encontrar lo que son en esta versión asientos en piel, que es piel sintética, con, este, costuras en color blanco, que bueno, este, la textura, pues yo la siento, pues bastante aceptable, como les digo, pues están bastante bien acolchonados, bastante cómodos, como para el uso diario. Con este güey si me pongo el cinturón acá atrás, güey. Sí, porque vamos, vamos a hacer este motorcito 1.5 llorar, y las llantas también van a chillar. Pásale señor, pásale señor, porque ya una vez que avance, ya no voy a parar, eh. Mirale, sonrió el gas, eh. Es que te digo, güey. Uno, uno que es galán. Pues bueno, estamos manejando el Cavalier 2023, naturalmente aspirado, hay uno que es turbo, que es 1.4, 1.5 turbo, creo que yo también, creo que es 1.5 turbo también. Creo que es 1.2 turbo. Ah no, 1.2, sí siento. 1.2 turbo, de tres cilindros. Ajá, de tres cilindros. De tres cilindros. Pero la verdad, mi querido tocalliscos, yo no confío mucho en los tres cilindros todavía. Yo tampoco, y aparte, este, pues tampoco en los turbos de Chevrolet, güey. Ni yo, ni yo, güey, por lo menos los que hemos manejado no me han gustado mucho. Más que el único, el Corsa, güey. El Sonic RS. el Corsa del Astra, güey. Ándale, pero es que el Astra no es Chevrolet. Sí, pues es alemán, güey. El Astra es alemán, ese no vale. Yo no confío ni en los turbos, ni en las transmisiones, ni en los carros de Chevrolet. Y menos si son Chinolet. No, pues, mira, es un carro para el diario, es un carro cómodo, es un carro ahorrador, que es lo que nos decía el dueño, o la dueña, los dueños, que es un carro ahorrador que les da arriba de 16 kilómetros por litro. Nos dice que este, que se fueron a Acapulco y regresaron con medio tanque. Ajá. O sea, ahí de vuelta con medio tanque, lo cual está espectacular. Y para un sedán de su categoría, güey, pues. Pues está bien, no está mal. Entonces, es un carro pusitadino a 100%. Es cómodo. Es cómodo y se ve bonito. Es cómodo y se ve bonito, no se ve mal. O sea, no es, no digo que a lo mejor yo me lo compraría, güey, pero por el consumo, como ahorita nos dijo nuestro amigo. A lo mejor lo pensaba. Igual y sí, güey, porque se ve bonito, por ejemplo, este color gris, se ve muy bonito, la combinación de los rines, a lo mejor por el costo. quemacocos. Ajá. Pero antes sí decía que se lo compró, Decía que si lo hubiera alcanzado mejor en lugar del Spark se drogaba con este, ¿no? No, con el Onix. Ah, con el Onix. Ah, si es que primero salió el Onix y después este, güey. Y el Onix también trae ese motor, nada más que ese lo trae todos, el 1-2 turbo de tres cilindros. No, no traen el 1-0 y el más equipado trae el 1-2. El 1-2. Ajá. Pero mira, pues, no está mal, o sea, otros carros que hemos probado se sienten hasta nerviosos luego, luego que los empiezan a manejar y este no se siente mal. Este sí es procedencia de Cyc Motors 100% A. Ajá, sí es de 100% de China. Como la Cadia, como la... Como la Groove, este... Como la nueva Trax. La Trax, la Captiva, güey, la nueva. sí, la nueva. Pero, pues, mira. Pero la verdad, es más hasta... Se siente bastante bien insonorizado. Sí hay ciertos detalles que sí es como que tienen este... Como que podría mejorar la calidad del ensamble, ¿no? Pero... O de los terminados. Pero en realidad, pues, este... Se mueve bien. Pues sí, mira, a ver, vamos a darle un piso. Ay! Se mueve bien. Este... Está cómodo. Se mueve... No se mueve mal. Ajá. La neta. Para hacer un motorcito 1.5 aspiradas, que lo escucho súper... forzado al güey, Pasa la 5.000, mi rey, pues, cómo no. Súper forzado, mira. Ya viene... Ay, cabrón, güey. Mira, en esa curva sí se sintió algo nerviosón, eh. La neta. Ya venía sacando las tripas el bobo. Pero yo, güey, no, no, Yo decía el motor. Sí, viene sacando las tripas el motor. No se siente chaparro, tampoco. Mira, dele usted, mi querido tocalliscos. Dele usted para que lo pruebe. Yo con esa curvita tuve. Eso sí tiene hasta su modo manual, eh. Sí, tiene su modo manual. Es bastante útil. Vamos a ver. cabalier. Este, este vendría siendo que la cuarta generación del cabalier. ¿Tocalliscos? Sí. Sí, ¿no? No, la quinta. ¿A la quinta? Ajá. Uno, dos, tres. Sí, porque la primera generación del cabalier no llegó a México. Ah, ok. ¿Cuatro una más? No, cuatro en México. Cuatro en México. No, güey, ¿cuál es la tercera? Pues sí, es el, el, el que es el Z24. Esa es la segunda. Esa es la segunda, el primero es uno. Luego el delfín es el tercero y ya no salió un cuarto. Sí, por eso. Por eso, es que la primera no salió en México. No, sí, del delfín todavía salió otro. No, no, era feita. Bueno. Oye, pues el manejo sí es, te digo, yo sí lo manejé cuando salió, recién salió en el 2018 y pues sí es cómodo, las curvas las agarra, oye, pues las agarra bien, este, obviamente pues es, también algo, ahorita viniendo de las generaciones anteriores del cabalier, pues cuando salió, sí mucha gente comentaba, entre ellos yo, de que, pues no, este no es un cabalier, ¿cómo le pudieron hacer eso al cabalier? Sí, sí, sí. Y, pues realmente sí, te digo, yo también era uno de esos cilindros, porque pues el cabalier en sus tiempos era igual, un sedán del segmento C, pero de seis cilindros, toda la gama del cabalier era de seis cilindros, el manejo americano, ¿no? De un carro pesado, de un carro, este, pues muy mecánico, este, con motores grandes, pero era, pues era la tendencia del mercado en su momento. Así es. Y pues el mercado ha cambiado, ha evolucionado a tener este tipo de configuraciones, por ejemplo, este tenemos el motor uno cinco naturalmente aspirado, en el Jetta tenemos el motor uno cuatro turbo, en el MGT el uno cinco turbo, entonces el mercado ha ido evolucionando. Y en ese tiempo eso era lo que era económico. Exactamente, en ese tiempo era lo que era económico, ahorita, son motores ya, que se ponen a quemar dinosaurios a lo pendejo para esta época, también la gasolina ya está mucho más cara, entonces pues el mercado ya este, se está adaptando a las necesidades actuales, ¿no? Y es lo que, para lo que fue concebido esta, esta generación del Cavalier. Digo, como te digo, si tienes sus áreas de oportunidad en cuanto a terminados, pero el manejo es cómodo, si el... No, y nunca fue un carro lujoso. Y nunca fue un carro lujoso, los, los interiores de, los interiores de Chevrolet en los noventas también eran bien corrientes, güey. Sí, no pedías mucho, güey. Ajá. Más bien que es también ya, la gente que a huevo quiere encontrar, no, ¿cómo le pudieron poner Maverick ahora a una, a una Pico? Eso sí fue una mamada, pero... Y aparte, esos güeyes que dicen eso en los comentarios son güeyes que ni tuvieron un Maverick ni tienen para comprarse la nueva Maverick. Ándale. Son güeyes que nada más andan ahí, este, chingando por chingar, güey. Sí, 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 que nada más quieren hacer polémica, ¿no? Entonces, dejando de lado la, dejando de compararlo con sus generaciones anteriores, yo siento que es un buen carro, es un coche, es un buen producto que te da lo que necesitas, ¿no? Por, por el precio. ¿En cuánto está? No me acuerdo. No, como tres varos. Que la neta, yo sí, este, yo sí tuviera el dinero para comprarme un carro de esta categoría, yo me compraba el Jetta, ¿no? Pero, ya mi muy humilde opinión, ¿no? Yo el, yo me iba por Corolla. O el Corolla, si me compraba el Jetta o el Corolla. Yo igual me iría por un Corolla. ¡A la madre! O el Elantra, también me compraba un Elantra. Pues mira, empieza desde 394,900 y termina en 489. Sí, eso sí, yo en cuanto a motorizaciones, siento que sí se queda un poco corto con su competencia con el Elantra, con el MGGT, con el Jetta, con el Civic. No, pero también, este que yo me acuerde, no me acuerdo bien del precio, pero, si era más económico y a lo mejor lo convenza también con el consumo de combustible al no ser un motor turbo, ¿no? Sí, bueno, porque aquí, o sea, por ejemplo, de 400 mil pesos a 650 mil pesos, pues sí vemos una diferencia grande, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no está mal, no está mal, yo la verdad, lo pensaría para comprarlo, a lo mejor estaría dentro de mis opciones dependiendo tú qué es lo que busques y cuál sea el propósito que le quieres dar, yo digo que si lo quieres traer para la chinga diaria, pues no está mal y que te va a ahorrar combustible, pues no está mal, ¿no? Ajá. Digo, a lo mejor bajando de segmento y por el equipamiento yo me compraba el Onix en vez de este, pero no sé, digo, porque siento que a lo mejor si no, como que, como que entre el Onix y este, como que no es un salto muy grande, ¿no? No, no, yo de hecho pensaría que es casi lo mismo. Sí, sí es más grande en espacio, pero hasta ahí. En espacio es un poquito más grande, ajá, en dimensiones. Ajá, de hecho yo tendría que tener un Onix y un Cavalier para diferenciarlos porque en mi mente no sé cuál es la diferencia de... Sí, es un poquito más pequeño el Onix, pero muy poquito realmente. O sea, yo siento que es más bien como la diferencia entre el Beat y el Sparkway, que prácticamente es lo mismo. Pero sí, para traerlo de día sí me gusta. No está mal. Está cómodo. No está mal. Traes quemacocos, traes asientos de piel, traes Android Auto. O sea, pues no está mal. Y sobre todo para lo que lo ocupas, que es combustible, pues te da buen rendimiento. Es pa' qué. Pues ahí está, señores, como siempre les decimos, ustedes échense un clavado a su concesionario favorito, su concesionario preferido, chequenlo, véanlo, manejenlo y sobre todo vean si les conviene, ¿no? Es correcto. Financieramente. Exacto, a lo mejor yo no lo compraría de agencia, pero sí lo compraría, por ejemplo, es un... Seminuevo. Seminuevo, un 2019, un 2020. Vamos a ver en cuánto anda un 2020, más o menos. Rápidamente, aquí vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué marido 2020? 195. Está de lujo. Con 55 mil kilómetros. Sin placas. Ah, bueno, ahí son detallitos, ¿verdad? Pero mira, es el LT. Oye, pero 195, 190. Está bien. Igual sin placas. Está de huevos. Ajá. Este es manual. Sí, sí hay manual. Este, como es el Premier, nada más hay automático, pero de las otras versiones hay manual. Pues sí, mira, anda entre 180 y 200 mil pesos. Está de huevos, güey. Y 1.91 en 15 baros. Oh. Miren, banda, este anda en 15 mil baros. Yo me compraba 10 de estos. Cámara rasa.